Tenemos la pintura preparada, solo el negro que añadí con un colorante al agua, nada más, nada más que en la pintura negra añadí un colorante al agua. A ver, la pintura negra esa que puse 50 del vaso pintura de pared negra, color negro, la otra mitad, 50% era medio. ¿Ok? Añadí un colorante al agua, 10-15 gotas, nada más, 10 a 15 gotas, solo para darle a esa pintura, para darle potencia. ¿Ok? Pues nada, tenemos, una vez tenemos ya las pinturas todas preparadas, espera, voy a quitar lo que no necesitamos ya, así para que se vea bien. A ver, lo explico. Una vez ya tenemos los colores ya preparados, ya todo listo, nos aseguramos que todos los colores tienen la misma textura. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer, ya las pinturas están listas, ahora podemos hacer, buf, lo que nos da la gana. Pero, yo aconsejo probar siempre hacer unas muestras pequeñas en un cartón o lo que sea, para saber, para entender cada color, cómo actúa. ¿Vale? Pues, vamos a coger el blanco que es neutro, donde se puede hacer todas las pruebas. ¿Ok? Pues mira, cojo una cartulina de cartón, un poco de blanco, espanto un poco, pruebo con el negro. Ahí está. Unas gotas. ¿Qué hago? Mirad bien, ¿eh? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el aceite lubricante, WVD.40, aceite lubricante, ponemos en el dedo, salpicamos y a ver cómo va a actuar. Ahí está. ¿Ok? En un segundo. Míralo. Ahí está. Vamos para allá. Ahora, voy a hacer, para confirmar, eso del colorante al agua cuando lo añado a la pintura, y lo pongo de base. ¿Ok? A ver, como en este caso, el negro, y voy a echar ahora al blanco. A ver, a ver, se van a salir las células sin más. Normalmente deben salir sin más. A ver. Mirad. Sin más. ¿Ok? Hay una mosca aquí. Ahí. Fijaos. Ahí está. Aquí, primera y la segunda. Ahí, perdón. Y la segunda. Mirad. Wow. Ya está. Ahora, probamos a rojo. Eso hay que hacerlo siempre para saber cómo... A ver, cada color tiene su personalidad. Cada color tiene su potencia. ¿Ok? Y probar antes. Antes de hacer una obra. Probar. Y a ver cómo actúa. Mirad, para rojo. Hace efectos, si os fijáis. ¿Ok? 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 Tiene su efecto especial sin echar aceite lubricante. Pero ahora, si cojo el aceite lubricante y lo pongo en el dedo y salpico. Mirad. Y así es. Pues nada, es seguir con todos los colores. Para entenderlos, para saber cómo actúa cada color antes de empezar. Cualquier obra. ¿Ok? Ahora vamos a la parte divertida. Una vez tenemos ya las pinturas, ahora se trata de jugar con los colores y con cosas sencillas que nos puede sacar. Podemos sacar unas maravillas. ¿Ok? Pues vamos. Vamos. Cogemos un poco de Púring aquí. ¿Vale? Empiezo. ¿Ok? Empiezo. A ver. Empiezo con un poco de rojo ese. Un poquito. Ahora, que es un rojo claro, ese rojo es un amarillo. ¿Ok? Y aquí, otro rojo. Y ahora, el morado. Ok. Y después, al final, cojo el negro. Solo un poco. Así es. Mira lo que voy a hacer. En esto, cojo otro vaso, pongo un poco de blanco, un poco de amarillo, un poco de blanco. Mira. Mira. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Y voy a rellenar, ponerlo de base. ¿Ok? Y voy a rellenar, ponerlo de base. Así es. Mira. Efecto mármol. ¿Ok? Efecto mármol. Pero, lo que vamos a hacer, nosotros, y echar algo así. Y ya está. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, para probar nuestras pinturas, ¿eh? Eso, los pantos. Por aquí y por aquí. Por aquí. ¿A qué estira? Sin miedo. Hay que estirar, amigos. Hay que estirar. Perfecto. Ya está. ¿Ahora qué? ¿Ok? Son pinturas sin aceite lubricante. Lo que toca ahora, coger el aceite lubricante y sacamos, ¿ok? Para que veáis, van a salir los colores que tenemos ahí. El rojo. Va a salir algo de morado. El rojo. El amarillo. ¿Ok? Esas son las células que se van a ver. Voy a echar. Voy a echar aquí, en el dedo. Y salpico. Una, dos, tres. ¡Hala! Que desfilen mis chicas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. Mira. Por favor. Mira. Voy a acercar. Para que veáis esta obra en directo algo maravilloso. A ver... Pues mira de acerca. mira qué bonito por favor ok vamos a seguir vamos a seguir vamos vamos a seguir vamos a quitar esto y poner otro ok pues esto será no vamos a quitar y cambiar el efecto así yo lo que intento hacer aquí no enseñar obras guapas ni bonitas nada las maneras de las técnicas para con que podemos usar la pintura de pared con esas técnicas ok y se puede sacar de verdad unos efectos que no se logran ni con pintura acrílica ok vamos puedes mirar algo rapidito voy a echar el blanco aquí cantidad porque después pretendo que baje ok un poquito así y asegurarme que aquí en el principio que tiene nada más ahora verás el primero era coger poner el purín el vertido y tirarlo y después usar el aceite lubricante doble w de cuarenta pues ahora mira lo que voy a hacer ok mira voy a echar el amarillo una línea ok un poco de rojo he hecho morado he hecho morado ok y he hecho este rojo tengo dos rojos hay uno oscuro y otro claro mirando va a ser rápido y cosa muy bonita vamos a sacar algo muy bonito ok ahora voy a echar el negro aquí y quiero que se llene para que baje solo el negro no quiero otro color aquí ya está vale pues nada lo que voy a hacer una vez ya está preparado esto mira lo que voy a hacer estirar por aquí y por ahí voy a echar está preparado una vez ya está ahí hecho mira lo que voy a hacer añadir aquí el blanco, aquí voy a usar todo lo que preparamos, ¿ok? Se va, se va, se va, ahora mira, vamos, cojo un papelito, mirad bien, ¿eh? Un papelito, aprieto aquí, lo dejo y arrastro. Ahí. ¿Os fijasteis que el blanco está arrastrando el negro que lleva los colorantes al agua y al tacto se abre? ¿A que sí? Y lo explicamos antes en el vídeo 229, ¿eh? Pues mira, eso sin aceite lubricante. A ver, voy a echar un poco aquí, quiero que se ve un blanco, para arrastrar. Ahí. Pues mira, mira lo que se hace. Y se baja otra vez. Ahora, un segundo, voy a evitarlo con un poco de pintura blanca, para que se ve con formas. Ahora, cuando baja, va a bajar bien. Ahí está. Ya está. Bueno, mi gente, con eso podemos, mira, esto se llama sin parar. Esto se llama sin parar. Se puede hacer de muchas maneras, pero muchísimas. Mira, voy a usar aquí, que el azul no lo usé. Pues mirad. Voy a poner un poco de blanco. Un poco de azul. Un poco de verde. Otra vez. Blanco. Y pongo un azul oscuro. Un poquito. Y ya está. Mirad, aquí lo voy a hacer. Mirad lo que voy a hacer. Mirad lo que voy a hacer. Sin nada. Sin nada. Sin echar nada. Mirad, por favor. Sin nada. Sin echar nada. Bueno, con eso quedamos, mi gente. Voy a enseñar las obras que hicimos. Algo rapidito. Una vez. Lo más importante aquí, es cómo tienes que preparar la pintura de pared. Eso es lo que importa. Después, tu creatividad. Tengo en mi canal tutoriales para aburrir. Tengo de todo para probar, para hacer y más. Esperar lo que voy a presentar. Ahora, ya que sabéis la pintura, lo que lleva y lo que se necesita. Ahora, ahora os voy a ofrecer unas cosas más sencillas para trabajar con la misma técnica, con esa pintura y echar solo el aceite lubricante. Después, al final, de hacer la obra. Ok. Pues nada, voy a enseñar, voy a poner cada obra en su sitio y le sacamos la última, le echamos una ojeada y fuera. Pues nada, yo esa técnica la ofrecí. La ofrecí a la gente cercana, seguidores míos por todos lados. Digo, vuelvo a decir por todos lados. Y ahora que ya la puse en mi página para que se entera toda mi gente. Ok. Y así hacemos justicia. Pues nada, voy a enseñar los cuadros como quedaron, ok.